de maximizar la ganancia. Eso es lo que ha estado haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, mientras los datos le han dado que la intención directa de voto iba subiendo, ha aguantado, ha aguantado. Y en el momento en que ha visto que se empezaba a estancar es cuando ha convocado sesión de investidura. Y lo que ha sucedido es que desde ese momento la intención directa de voto, incluso en los datos de Tezanos, en el CIS, la intención directa de voto al PSOE está bajando. Bajó 0,1 décimas en junio, bajó 0,3, creo recordar, en julio. Y los datos de agosto y septiembre creo que van a ser bastante peores. El PSOE ha alcanzado su máximo nivel, con boca, y lo que está haciendo es cruzando los dedos para que no vaya la cosa muy a la baja de aquí a noviembre, que no haya mucha mala noticia económica, que la guerra del relato con Pablo Iglesias no se le tuerza, etc.